Para mañana en Sanlúcar se esperan cielos con sol y nubes. Las temperaturas se mantienen en los 23 grados de máxima y 11 de mínima. Los vientos serán moderados del sureste. En Chipiona también se esperan cielos con sol y nubes y unas temperaturas que se mantienen en los 21 grados de máxima y 13 de mínima. Los vientos suplarán fuertes del sureste. En Rota suben también las temperaturas con máximas que llegarán a los 22 grados y se alcanzarán los 10 de mínima. Los cielos presentarán sol y nubes y los vientos serán moderados del sureste. En Trebujena veremos por último cielos con sol y nubes y unas máximas que alcanzarán los 24 grados. Las mínimas se van a situar en los 10. Los vientos llegarán moderados del sur. Mañana miércoles 23 de febrero amanecerá en Sanlúcar de Barrameda a las 8 y 3 minutos de la mañana y la puesta de sol será a las 19 horas y 13 minutos. En el gráfico de pleamares y bajamares podemos observar que la primera bajamar será la 1 y 41 minutos de la madrugada y la siguiente bajamar a las 14 horas y 12 minutos. La primera pleamar será las 7 y 54 minutos de la mañana y la siguiente pleamar a las 20 horas y 24. Mañana tendremos 11 horas y 9 minutos de sol. El tránsito solar será a las 13 horas y 38.